El cielo es así, pa' que lo has cometido Mildonario, el mundo con el alma y con el corazón Amigo, yo le canto Mildonario, Mildonario Y de espera y de matigar el marido Que se esperen y con este vestido De la vida, el camino por siempre Mildonario, Mildonario Mildonario Lo mejor del mundo es el de Mildonario Con todo el corazón, los deseos No hay cuatro, no se comparen juntos mejor Cuando duele el balón, ¡es hora de Mildonario! El cielo es así, pa' que lo logran con México Mildonario No, no, no No, no, la verdad es que un bacán y ya saben, por favor Déjenme un pedazo de like para que sigamos haciendo estas cositas Y nos encontramos también con un personaje Uy, hijo, que sale por el millos Con Kevin Kevin, él dice que es hincha neutral Pero yo creo que es hincha de Santa Fe Porque se la pasa con Camilo Con Camilo y eso aquí no me vengan con cuentos Él es hincha de Santa Fe ¿Qué más? ¿Qué más Kevin? Yo quiero decir que no soy hincha de nadie Hasta ahora no me ha gustado algún equipo que yo diga Este es No, pero la verdad Quiero darle muchas gracias a Austin Porque.. Porque.. Nos está dando el privilegio de estar en este club Jajaja Yo sabéis He Nosotros solamente Nosotros... Nosotros veces Resultado, resultado Resultado Eh... ¡Sup organise! 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Bueno, está humilde Está humilde Porque yo sí digo 2 a 0 Ganan nuestros millones Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero algo tenemos que apostar. ¡Grande Wilker! Camilo, ¿qué vas a hacer si Millonarios mete gol? ¿Si Millonarios mete gol? Ah, no. Aparte de llorar. ¿Dónde está la pantalla? No, no, y lo peor, si mete gol Santa Fe. Así voy a hacer. Representación gráfica. No, 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 que va a dar bien con así. Y a gritar, no, pero mientras grito no se puede. No, y es que lo peor es que hoy casi no hay gente de Santa Fe, o sea, bastante, bastante raro. Había más gente en pretemporada. Había más gente en pretemporada. Y amigos, también nos encontramos aquí con un hermoso canal, por favor, síganla también de Millonarios. Ojo, suscríbanse también. Cuéntanos un poquito de tu canal. Bueno, mi canal se llama, primero, Carol, me llamo Carol. Mi canal se llama, hola. Mi canal se llama Con la Camiseta Apuesta. Pues es de Millonarios, pero la idea es transmitir un mensaje de Fútbol en Paz. Entonces, pues ahí verán varias cosas y otros videos. Los pecan así. Muchísimas gracias a ella. Sí, esa es la idea que tenemos aquí. Por eso estamos con Camilo. Para Fútbol en Paz es lo que queremos hacer varios youtubers. Así que, amigos, ya saben, fútbol siempre, siempre en paz. ¡Hijos nuestros morirán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar una vez más! ¡Vamos, mire, nos vamos! Ya Kevin y Camilo nos dio un marcador. Por favor, Carol, por favor, regálame un marcador. Yo digo que llegamos 2-1, obviamente ganando Millonarios. Claro que ganan Millonarios. Yo dije 2-0, pero vamos a ganar. ¡Dios, Jesús! ¡Jajaja! ¡Fuelo, papi, falta! Increíble, gol de Independiente de Santa Fe. Esto es increíble. Dormida la defensa de Millonarios, no me jodas. Vean la cara de Camilo, se está conteniendo la celebración. No lo puede creer ni siquiera él. Ni siquiera él lo cree, ni siquiera él lo cree. Millonarios dormidos, completamente dormidos en la defensa. ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, barudito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No presiona, no presiona para el palito! ¡Arriba! ¡No! ¡Vamos, vamos, niños! Pero yo le quiero hacer una pregunta a Camilo. ¿Qué piensa de esas medias tan bonitas de esa altame? A mí, o sea, a mí me recuerdan ciertos años en los 80, al principio Cañón, Ernesto Díaz. ¡Qué odio! Eran épocas en las que Santa Fe tenía corazón con la camiseta. Tal vez se las colocaron tarde porque este equipo ya no es... Este equipo ya no es el equipo del 85, del 90. No, no, pero... Pero simplemente es como algo re... No, pero si no, es como algo re... No, pero si no, es como algo re... No, pero si no, es como algo re... Eso es muy feo, yo no me las pongo. Si me lloran, yo me saco unas medias así... ¡Ay, ojo! ¡Ojo! ¡Lazo! ¡Ay, maravita! ¡Ay, maravita! Si me lloran, yo me saco unas medias así... Yo, sinceramente, yo no me las pongo. Por ahora, lo mejor de Millos... Por ahora, lo mejor de Millos... ¡No! 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 ¡Marica! ¡No! ¡Marica! ¡Increíble! 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 ¡Lo que está sacando, huevo! ¡Lo que está sacando este portero! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Vítenlo! ¡Ay, morir! ¡Cómo sé! ¡Me sabe! ¡ glaube! ¡Qué buena marca, Alistair! ¡Vale! ¡Olé! ¡Vítenlo! ¡No! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pétalo! ¡Increíble! ¡Qué gol! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es increíble! Milunarios ya está jugando mejor, pero nos está haciendo falta en el último cuarto de la cancha. Es increíble, es increíble Las que tenemos no las metemos Pero los rivales sí Arriba Otra vez Increíble Última del primer tiempo, vamos Se está tirando Paren a Neymar Paren a Neymar Paren a Neymar No, no, no Análisis de este primer tiempo Millonarios perdiendo 1-0 Siento que la falta de Juan David Pérez se está oyendo demasiado se está notando muchísimo la ausencia, no la falta, sino la ausencia de Juan David Pérez se está notando muchísimo que llores por la banda no hay nada no hay nada, estamos viendo que ahorita Barreto está calentando creo que esos van a ser los cambios Lazo, bueno, han tenido destellos antes no los tenía, ahorita han tenido destellos, pero yo creo que Lazo también los sacaría yo Maca, perdón yo no quiero ser negativo, pero es que no he visto nada bueno está flojísimo ya, flojísimo no sé si fue culpa de él o qué no, no tenía culpa de Wilker pero flojísimo, o sea, Millonarios para abajo salió muy confiado y cambió, pues Andapa y que tiene que perder es un colero, o sea exactamente, y yo creo que Millonarios se confió un poquito, y estamos yendo muy Pérez de pendientes y eso se notó muchísimo en el partido contra el Pasto donde cuando entró Millonarios mejoró en el ataque así que vamos a ver qué hacemos ahorita a ver qué hace Pinto pero esto hay que remontarlo pero esto no puede salir así igual en el segundo tiempo vamos Millos, sí claro que sí vamos Millos, caraón bueno amigos, acaba de empezar el segundo tiempo y un posible penal a favor de Santa Fe la verdad es que bastante, bastante dudoso así que vamos Millonarios a despertar por favor ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo papi! ¡Gol! ¡Qué buena Román! ¡Qué buena Román! ¡Qué buena Román! ¡Por el lado derecho! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Gebra jugada! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Cerca! ¡Cerca en el minuto 90! no puede ser, tenía que ser, tenía que ser, esa era la victoria, bueno amigos hasta aquí llegó el clásico capitalino, terminó uno a uno el compromiso, una completa lástima pero estuvimos aquí grandes youtubers con fútbol en paz, estuvimos con grande Camilo también con Karol alias Lamona, ya quedó como que alias Lamona en el grupo, también por favor pásense a su canal, estará aquí en la descripción, grande Kevin también por aquí él dice que no es hincha de nadie, pero eso tiene más cara de hincha de Santa Fe que quien sabe qué y aquí él es consciente de... ¡Vamos! no, no, vamos a ver si logro convencerlo de que se pase a millonarios, porque él es de Santa Fe grande, grande, ya saben por favor, like para que sigamos grabando juntos ¡Muchas gracias! ¡Hijos nuestros morirán! el cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, el grupo con el alma y con el corazón a mi Dios, yo le canto, millonarios ¡Cas gracias! Juan Lorenz